Las pruebas funcionales digestivas son pruebas para el estudio de la función del esófago y también de la región anorrectal. El equipo que tenemos es un equipo de manometría de alta resolución con el que realizamos manometría esofágica, manometría anorrectal y también phimetrías. Las pruebas funcionales esofágicas permiten diagnosticar trastornos motores primarios del esófago como puede ser la calasia, el espasmo esofágico distal o el esófago hipercontráctil. También podemos diagnosticar con estas pruebas trastornos motores esofágicos secundarios, secundarios a otras enfermedades digestivas como puede ser la enfermedad por reflujo o la obstrucción al flujo de la unión esófago-gástrica. Estas enfermedades esofágicas producen síntomas como puede ser la disfagia o dificultad para tragar, la odinofagia o dolor al tragar y también el dolor torácico o dolor retroexternal. La manometría esofágica de alta resolución hace un estudio topográfico de los perfiles presivos del esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior y el cuerpo esofágico, de tal manera que podemos estudiar cómo se mueve el esófago mientras deglutimos. La pHimetría esofágica es una prueba que se realiza durante 24 horas. El paciente lleva colocada una sonda a través de la nariz que va enganchada a un holter que graba durante esas 24 horas cuánta cantidad de ácido del estómago pasa al esófago y así podemos diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Tanto la manometría esofágica de alta resolución como la pHimetría son pruebas sencillas en las que el paciente no necesita estar sedado para poder realizarlas. También la manometría no rectal es muy útil para la valoración prequirúrgica de algunas intervenciones de la región no rectal.